¡Hola! 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 Como no es lo mismo contar lo que vivirlo, voy a pasar 21 días fuera de casa. Nos encontramos en la Costa del Sol, zona explotada por el turismo autóctono cada año por más de 400.000 personas. Más de 100.000 personas viven aquí, al margen de la ley, cada año. Muchos son napolitanos. ¿Creemos los españoles que esto es lo que nos merecemos? ¿Quién es? Hola señor, ¿usted vive aquí? Yo vivo aquí cuando hace 56 años, vine aquí por Marquina, y esta es mi casa. Yo vivo aquí cuando hace 56 años, porque yo era el estante, y esta es mi casa. Siempre las piedras me han ido y me han ido. Somos 3 o 4, no, somos... bueno, también Pepe, todos sus familias. ¿Y por qué vive usted aquí? Desde que se acabó mi casa, yo viví en Arroyo, en Marta. Sí, sí. ¿Y por qué vivía...? No, por favor, no me grabe, eh. A mí me ponéis unas cositas de estas celestras arriba en la cara. Una puntita que se acabó la izquierda. No se preocupa usted. Bueno, ¿y por qué decidió usted venir a vivir aquí? Aquí dentro. Aquí tienes con guantes, ¿no? De el Picasso, de... De todo, de todo. Esto es muy bonito. Por cierto, aquí hay esas banderas para... Yo no sé si les recogéis por la cámara. Qué vergüenza. Ha perdido los mundiales. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo recuerdo bien cuando vivía en Franco. Todos tenían un pan en la casa. Dentro de la iglesia. Bueno, todavía dejamos usted cerca. Que me voy a casar. Venga. Me voy a grabar chiquita como voy a casar. Me voy a grabar chiquita como voy a casar. Ha sido callejero. Nos encontramos en Casa Bermeja. Donde cada día 10.000 indigentes se quedan sin nada para llevarse a la boca y vienen a vivir al campo. Hola, ¿qué hace usted aquí? Yo tuve que venir aquí porque los niños no tenían para comer. Me tuve que venir a vivir al campo. Llevo todo el día robando huevos. Porque no tengo para comer. Y yo estoy aquí porque no tengo más remedio. A mí no me gusta vivir aquí con estos animales. Tengo que venir a la granja a robar. Esto no es normal. Llevo aquí ya tres años. Tres años robando huevos. Estamos a la base de huevos. El niño se me está encargado. Es la ballina, cállate. Guarra. Bueno, pues a ver, a ver. Ay, mira, es que es la ballina. Me va a atacar. A mí es que me atacan la ballina todos los días. Por ahí huevos. Hoy nos vamos a morir de hambre. Voy a mirar a otro lado. Ay, por Dios, que he cocado un huevo que ya vamos a tener para comer. Niño, un cuarto de huevo para que vamos uno. Voy a cogerlo. Ay, por Dios, que es pecho de mosca. Gracias, cariño mío. Mua, guapo. Lo voy a coger. Lo voy a coger. Mira, aquí está el agua. La feca niña. Ten cuidado con las avispas que estamos revolucionando este año. Mira, la feca niña. De esta agua vamos a beber nosotros un poquito de un vasito. Porque es un vasito al día de agua porque no tenemos nada. Seña mi casa donde yo vivo. Vente, vente. Yo puedo respirar el seño todos los días. Para que me quiten esto de la pobreza. Pero no me quitan. Eh, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Mira, aquí vivimos. Somos cuatro. Vivimos aquí. Te voy a enseñar mi casa. Bueno, no te puedo abrir porque estaba cabra. Pero nosotros vivimos ahí dentro. Un ratillo. Un ratillo para allá. Un ratillo para allá. Y los niños están los pobres caneados. ¡Ay, que me caí! ¡Chofo! ¡Vamos a comer, niños! ¡Chofo! ¡Ay, Dios mío! ¡Te lo he liado! ¡He dicho a Joshua! ¡Ay, el niño que me va a matar! Es que el niño tiene un problemilla. El pobre nació enfermito. Eh, eh, eh. Es el posecente mujer. Y le tengo que poner una vacunita. Vamos a ir a Houston. Yo nada más que tenga dinero, lo que quiero ir a Houston con mis niños. El niño, el niño pobre mío, pues en el pueblo se riende. Entonces también lo tuvimos que venir aquí por eso. Porque no es como que es el pueblo que va del Banco Sabadell. Pero... Bueno, ahora se llama Jenny. Yo lo bauticé como Joshua. Pero el señor ha querido cambiar el nombre. Yo ahí no me voy a meter porque yo no me tengo que meter. Y cuando yo pueda voy a ir a Houston y le voy a poner la vacuna contra los homosexuales porque yo sé que mi niño está enfermito y los niños que se tienen que curar. Y ya está. Y ahora mismo está a través del pueblo y el pobre se ha visto de Rosa y se quiere llamar Jenny. Pues ya está. Hasta que lo cure la voy a dejar así. ¿Qué dice, maricón? ¡Te voy para cabrar! ¡Mi mala puta! Bueno, esto tiene que ir sola, lo que tengo que contar con una cosa más que esto, esta cuerda, pues la tenemos aquí con imagen sagrada porque una prima de la Jessy que era marido de Joshua y que se casó con el Richa, pues se suicidió aquí, y de ese lado tenemos ahí que no quemó ni toca, y se suicidió porque la niña se estaba metiendo a droga y se quedó sin el chute, y se murió. Se murió aquí, claro, se ahorcó, con toda cuerda, se ahorcó, y cuando llegó mi hija, la Jenny, vamos Joshua, y vino por acá, y se encontró la tía de la madre, del amigo aquí, y no creo que le di al pobre chaval, se iba a morir, el pobre niño, pero bueno, ya está bien, creo que por eso se ha vuelto a traerla, hace culpa de eso. Vamos a invitar aquí algo a los del callejero, el de 21 días, o de lo que sea, ya que lo podemos ofrecer, es agua sucia, pero bueno, algo jardo, voy a buscar, mirando a los vasos de la canja, he subido una miguilla, pero voy a ponerla. No voy a ponerla a balear, no voy a ponerla a balear, mago, no voy a ponerla a balear, vejajasOL. Necesito agua Özú , Bueno, voy a buscar la cintura para aquí ... Vamos a buscar. Aquí hay otro de los hielos. Venga, aquí queda un poco hecha. Mira el agua sucio con hielo que más quiere. Mira el agua sucio. Mira el agua. Mira el agua.